Cacita blanca De besos De aquel tierno idilio Que un día albergaste Y diste esta olor Cacita blanca De mis ensueños Hoy no te extrañe Que vuelva a ti Solitario y vencido Cansado de vivir Porque al faltarme ya Tan solo en el mundo Deseo morir Tú la recuerdas Como era ella De paz trigueña Linda como un sol Y desde aquel día Que me abandonó Cacita blanca Cacita blanca De mis ensueños Hoy no te extrañe Que vuelva a ti Que vuelva a ti Solitario y vencido Cansado de vivir Porque al faltarme ya Tan solo en el mundo Tan solo en el mundo Deseo morir Ay, 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 me voy a morir Ay, 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 me voy a morir Deseo morir ¿Por qué? Deseo morir Deseo morir Deseo morir Cacita blanca